El Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León fue creado después de que el huracán Alex golpeara a la entidad con pérdidas que parecían irreparables. Tres años después, en una ceremonia en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana, el gobernador Rodrigo Medina y miembros de su gabinete reconocieron las labores de Antonio Dieca Satt, rector de la UDEM, Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, David Noel Ramírez, rector del Tecnológico de Monterrey y Ángel Cazán Marcos, rector de la Universidad Regiomontana, quienes integran dicho consejo. Esa capacidad de no sentirnos derrotados y hacer frente a las vicisitudes, de contar con liderazgos responsables en todos los ámbitos de la actividad, son los que han dado a Nuevo León un prestigio muy bien ganado a lo largo de su historia como entidad de desarrollo, de vanguardia y interesante. Que este evento tenga lugar en el Museo de Historia Mexicana es particularmente importante. Es la expresión de nuestro firme deseo de que las acciones generadas por el paso de este meteoro no se limiten a reconstruir ni siquiera a mejorar, sino que sean un cúmulo de lecciones que nos permitan planear mejor. Que siempre veamos a Alex como un capítulo de nuestra historia y que recordemos que de la historia se aprende. Ánser fue condecorado por supervisar la realización de labores de revisión al cumplimiento de calidad de obras, riesgos meteorológicos y obras hidráulicas, mientras que Ramírez recibió en representación de Rafael Rangel un reconocimiento por supervisar las acciones de infraestructura educativa y reconstrucción de escuelas. Cazán fue reconocido por su desempeño en el área de comunicación y difusión de avances, mientras que Diego Cazán por sus acciones en materia de atención sanitaria y prevención de enfermedades. Medina también inauguró en el recinto la Expo Alex, un capítulo de nuestra historia, y extendió un reconocimiento simbólico a la sociedad civil, empresarios, funcionarios y demás colaboradores en el proceso de recuperación del Estado durante tres años, que podrán ser el fundamento de un posible Consejo Estatal de Planeación. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Karen López, elnorte.com. Gracias por ver el video.